Hace ya casi un mes que Medio Oriente vuelve a ser escenario de una barbarie que vemos en vivo y en directo, casi en vivo y en directo, por la televisión y por las redes y demás. Nos referimos al ataque y los crímenes de Hamas del pasado 7 de octubre, que todavía sufren familiares de víctimas y muchos rehenes secuestrados, y a las represalias a manos del Estado de Israel, con bombardeos e incursiones terrestres sobre la Franja de Gaza, que ya se cobraron la vida de más de 8.000 personas, por lo menos hasta este día, 8.000 palestinos, en su mayoría civiles y niños. Y bueno, en un lugar común hay un dicho que dice que la primera víctima de la guerra es la verdad, y por eso para intentar dilucidar un poco las falacias que nos atraviesan sobre este conflicto en las últimas semanas y echar un poco de luz sobre la historia, el presente y las manipulaciones, como decía, en torno a esta guerra. Estamos con Ariel Feldman, él es licenciado en filosofía, docente, realizadora de audiovisual, y autor de un artículo recientemente publicado en Jacobin que dio mucho que hablar y me parece que está bueno y sirve para reflexionar sobre lo que escuchamos, las verdades que creemos instaladas sobre lo que está sucediendo allí. Gracias por acompañarnos, Ariel. Por favor, muchas gracias por la invitación. Bien, a ver, lo que hacés de una en el artículo en cuestión, que se titula Gaza sobre sionismo, judaísmo, racismo y barbarie, es condenar los ataques de Hamas y al mismo tiempo también condenar la desmesurada y violenta respuesta de Israel. Hablás sobre la sensibilidad y la empatía que se tiene para con un pueblo afectado, digamos, y la falta de empatía y sensibilidad para con otros. A ver, ¿qué es esto? Mira, primero con respecto a la presentación del texto, yo trataría de no decir que condeno un ataque y condeno el otro ataque, porque los ataques son condenables, hay civiles muertos de un lado y del otro, pero eso permitiría, digamos, un discurso que para mí es muy problemático, que es una teoría de los dos demonios, digamos, al interior de este conflicto. La violencia de Hamas, Hamas es una organización espantosa, no coincidiríamos con ninguno de sus preceptos, aquellos que defendemos los derechos humanos de las minorías y demás. Israel no tuvo ningún problema a fines de los 80, principios de los 90, alentar al crecimiento de Hamas para debilitar la causa palestina en la figura de la OLP, que era una organización política, que había desistido de la lucha armada y que era laica. Cuando uno condena los crímenes de un lado y del otro, corre el peligro de perder, digamos, la capacidad de hablar de la complejidad del asunto, que es una complejidad que tiene rivetes muy, muy sencillos, que hay que poner blanco sobre negro y otros complejos que se presentan como sencillos, que hay que encontrarle, digamos, precisamente los orígenes y las complicaciones. Lo que vimos el 7 de octubre fue una masacre espantosa por parte del grupo Hamas, contra población civil israelí extranjera, que aquellos que intervenimos, creo que todo el mundo lo condenó, digamos. El problema es que aquellos que defienden la posición israelí no escuchan la condena que hacemos. Nos reclaman que condenemos, que condenamos. Nosotros condenamos. Lo que sucede es que lo que están escuchando en nuestras posiciones es que estamos condenando a Israel también. O que no estamos condenando simplemente a Israel también, sino que explicamos que la violencia de Hamas es sintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, es el síntoma de una violencia originaria, estructural, de la región. A mí me parece muy importante que se hable del conflicto palestino, de lo que sufre la población palestina en este momento, pero hay que recordar que el despojo, las muertes, la demolición de casas, el apartheid, es una cuestión cotidiana para los palestinos. Yo creo que no se dimensiona a veces lo que es vivir en Palestina. Y que realmente la desesperación de la lucha por la independencia palestina en un acto como el 17 de octubre solamente se puede entender por la desesperación y la falta de perspectiva de una salida pacífica y negociada que Israel impide hace decenios y decenios de años. Vos hablabas de la teoría de los dos demonios que conocemos muy bien en Argentina y que lo que hace de alguna manera es justificar una violencia en respuesta a otra, se supone, aquí en Argentina. Y allí también, porque vos también lo que decís en el texto es que en definitiva la violencia palestina, condenable, digamos, los actos terroristas, son un acto de resistencia. Y está bueno también plantear esa historización que un poco planteabas desde los 80 a esta parte con el envalentonamiento de Hamas, una asociación dedicada a fines humanitarios en esos momentos en el territorio palestino bancada por Israel para dividir posicionamientos históricos de autonomismo, de nacionalismo palestino. Me gustaría también volver, y tiene que ver con esa época, a quién sos, ¿no? Porque vos naciste en Israel, y eso también es muy particular, digamos, de tu posición. E incómoda, supongo, en algún punto con la comunidad, te debes haber sentido un poco hostigado con lo que planteabas en el texto. Naciste en Israel, emigraste a la Argentina después, tus padres son argentinos, se fueron durante la última dictadura, estudiaste acá, vivís y trabajás acá, y planteás una diferencia que está buena, y me gustaría que la expliques un poco, entre judaísmo, sionismo e israelismo, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, para mí es la distinción esencial que tenemos que hacer y explicar a aquellos que manejamos un poco más el tema, para desarmar, digamos, una operación siniestra que hace el Estado de Israel, que yo he denominado en mis últimas intervenciones, el secuestro del judaísmo por parte del Estado de Israel. Vimos en estos días a la delegación israelí en las Naciones Unidas yendo a defender la masacre que se está cometiendo en Gaza, yendo con las estrellas amarillas, con la palabra Yuden, que usaban los nazis para marcar a los judíos en guetos y en campos de concentración. Si nosotros aceptamos que el Estado de Israel es la víctima del nazismo, eso implica que los palestinos son nazis, y eso implica que se les puede hacer cualquier cosa, porque como a los nazis los iremos a buscar, ¿no? Entonces, la operación es doble. Por un lado, deshumaniza y transforman nazis a los palestinos, y por el otro, da una suerte de escudo de inmunidad a las atrocidades israelíes, porque encarnan una defensa de un pueblo que ha sufrido por más de 2.000 años la persecución y el holocausto. Eso es una gran falacia, digamos. El judaísmo y el sionismo son cosas absolutamente diferentes que están, digamos, entramadas históricamente. El judaísmo es una tradición, una religión, una cultura, un sentido del humor, unas comidas, una comunidad en un club, un montón de cosas, las charlas con la abuela, lo que vos quieras, que data de más de 3.000 años. O, por lo menos, hay discusiones históricas, es anterior a Cristo. El sionismo es una corriente política, de fin del siglo XIX, que intenta dar solución a lo que se entendía, se llamaba la cuestión judía, la persecución de los judíos en Europa. Y esa corriente, el sionismo, tuvo varias formas de ser nombrada, y terminó triunfando, digamos, dentro del sionismo una corriente suprematista, que planteaba que en Palestina tenía que existir un Estado con mayoría judía, para que, y por lo tanto exclusivista, para que los judíos podamos vivir, digamos, con seguridad en un Estado. Era un movimiento de liberación nacional. Lo que sucede, había otros corrientes que terminaron en la teoría, digamos, como la de Martin Buber o Bochorov, que, digamos, planteaban estados plurinacionales, porque básicamente entendían algo que es una verdad histórica, que es que, y evidente, que es que en Palestina había un pueblo. Sí, claro. Había un pueblo y los padres del Estado Israel, Ben Gurion, las guerrillas del Irún, la Haganaz, uno va a los documentos, documentos que, por ejemplo, trabaja muy profundamente el historiador israelí Ilan Papé, que le significó la expulsión de la Universidad de Haifa, él trabaja en Londres ahora, trabajando con los documentos de los padres del sionismo, sus diarios y demás, aparece el concepto de transferencia, la idea de que el Estado Israel, para ser demográficamente mayoritario de la población judía, tenía que limpiar, hacer una limpieza étnica del territorio. Y eso fue lo que sucedió. A los judíos nos ha costado, hablo en términos personales, y les cuesta bastante, digamos, la crítica al sionismo, digamos, porque en gran parte desconocen esa historia. Y porque fue efectiva la operación de emparentar judaísmo, Estado Israel, ¿no? Y si hay un ataque a eso, es un ataque antisionista, antisemita, ¿no? Sí, eso es precisamente lo que hay que desarmar. Lo que pasa es que lo que hay que plantear es que el suprematismo, digamos, el exclusivismo, el Estado en armas, la cultura israelí en sí misma, es lo opuesto al judaísmo. El judaísmo es una cultura que en esos milenios de segregación, discriminación, progroms, el recuerdo de la festividad de Pesas, que recuerda la liberación de Egipto, o sea, la libertad judía no es una libertad individual neoliberal, es la libertad de un pueblo, de un opresor. Toda esa cultura sufrió una transfiguración perversa en Israel, donde Israel es un Estado colonial, demanual, domina una población en Cisjordania y Gaza, bueno, en Cisjordania en forma colonial, en Gaza sitiándola y arrogándose el derecho de tirar bomba cuando quiere. Un Estado más parecido a los Estados coloniales occidentales y cristianos que conocimos, digamos, que creen que los indios no tienen alma, que los palestinos no tienen derecho. Francia en Indochina, Inglaterra, cualquier país de los que comenzó, de África. Es un colonialismo suprematista clásico que no tiene nada que ver con la tradición judía. Por eso yo digo, digamos, que el israelismo es un secuestro, es la tumba de la cultura judía en ese sentido. Distingo sionismo e israelismo por una cuestión muy básica. Hay corriente del sionismo que tuvieron una posición plurinacional. La cuestión judía era una cuestión que debía ser solucionada. Los judíos fueron masacrados en Europa, pero no puede hacerse masacrando a otro pueblo, claramente, porque básicamente perdés el alma que te constituye, traicionás tu historia. Y bueno, estamos en eso, en una degradación muy compleja que no está claro cómo se sale. No está claro cómo se sale. No. Bueno, cómo se sale, digamos, incluso si uno piensa en ese territorio, porque muchas veces se plantea a quienes son más críticos de cómo ejerce el poder el Estado de Israel en ese territorio, qué hacer con una población que ya está instalada, que de alguna manera no es la que necesariamente agarra las armas para tomar esas tierras, aunque tenga al Estado de Israel como respaldo. ¿Qué se hace con eso? Es como cuando uno piensa, o sea, pensaría, voy a poner un ejemplo que puede ser polémico. Los kelpers en Malvinas, digamos, ¿qué haces con esa gente? Si es que son colonos, ¿qué hacemos con ellos? Digamos, ese es un problema muy grave. Sí. A ver, a mí, aprovecho esta pregunta para volver atrás. Bien, porque para mí una de las cosas que en las discusiones se transpiran y son complejas es sobre el derecho a existencia del Estado de Israel. Yo creo que sí tiene derecho a existir el Estado de Israel. Ahora, no tiene derecho a existir así. Yo tengo el derecho a existir a vivir, pero no tengo el derecho de meterme en tu casa y vivir en tu casa, no tengo ese derecho. Digamos, el Estado de Israel como existe no tiene derecho a existir. Tiene derecho a existir en una convivencia democrática con los palestinos. No sé si es una discusión muy larga qué posibilidades políticas hay de los Estados, de un Estado plurinacional. Todas las opciones tienen problemas muy, muy graves. Yo, originalmente, idealistamente soy partidario de un Estado plurinacional. Políticamente, en un momento lo fui de un Estado binacional, pero tenés 700.000 colonos en Cisjordania, integristas, fundamentalistas, que cuando Isaac Rabin trató de sacar un número insignificante en comparación a los que son ahora, lo asesinaron. El problema es un problema muy complejo, complejísimo, en términos de solución. Pero en términos de las resoluciones internacionales, el derecho internacional, es algo muy simple. Israel es una fuerza ocupante que decide la vida, la muerte, el futuro de millones de palestinos, en un territorio que no le pertenece y que habita de forma absolutamente ilegal, con colonos. Bueno, está prohibido por las Naciones Unidas lo que está pasando. Claro, o sea, en términos de concepción, como vos concebís que debiera ser eso, incluso Naciones Unidas en sus resoluciones, debiera estar claro, más allá de su realización o su concreción, que es compleja, como bien decís. Ahora, justamente todo el tiempo se nos impide, incluso, plantear esa concepción. Como que inmediatamente está esta asimilación, como decíamos, de si uno es antisionista porque plantea los riesgos y los peligros de esa mirada ultranacionalista, y en este último periodo, por lo menos, de derecha, casi ultraderecha, Netanyahu conforma un gobierno, el gobierno más a la derecha de la historia del Estado de Israel, pareciera como un asimilado con antisemita. Y es muy difícil que dentro de la comunidad, dentro de la colectividad, incluso en Argentina, que hay una colectividad muy grande, hayan esas voces. Vos, en este caso, lo planteaste y alzaste la voz. Imagino que te debe haber costado, debes haber tenido ataques. Lo escuchaba en una entrevista, más allá de que no lo querías hacer personal. Nos pasa a todos. A todos, en cualquier momento de la historia, que critiquemos al Estado de Israel, porque el Estado de Israel tiene muy aceitado el vínculo con las instituciones judaicas en la diáspora, fuera de Israel, la DAIA y la AMIA, en nuestro caso. Y hacen un trabajo muy fino de confusión de antisemitismo y antisionismo. Y es algo muy terrible, porque el ver el brote de antisemitismo después de los ataques de israeles es algo muy preocupante. Pero hay que entender que yo estoy seguro, a Israel y a las instituciones judías que dicen representarnos, no les importa el antisemitismo. Si les importase el antisemitismo, dirían que el Estado de Israel hace lo que hace como Estado y que los judíos no tienen nada que ver con eso. La utilización explícita, intencionada, de los judíos, la confusión de antisionismo y antisemitismo es funcional a la impunidad de Israel y a la extorsión que hacen los foros internacionales. Para combatir el antisemitismo, no sirve para nada, es todo lo contrario. Si vos bombardeas un país, ni hablemos de los palestinos, que critican que jamás llame a aniquilar a todos los judíos del mundo. Pero pensemos en las marchas anti-israelíes, digamos, o pro-palestinas, donde aparecen expresiones antisemitas. Pero si vos sos un Estado que a cualquiera que lo critica le decís que te critican porque sos judío. Te definís en tus leyes como judío. Usás el Maguen David, que es un símbolo milionario judío, en los aviones y en los tanques que atacás. Tremendo. Bueno, va a surgir antisemitismo contra los judíos. Lo que tenemos que hacer, los comunicadores, los judíos, los no judíos, es no caer en esa extorsión, decir que lo que hace el Estado de Israel es anti-judío. No es judío, es anti-judío, va en contra de los principios de la tradición judía y no dejar de repetir, no en nuestro nombre, aquellos que somos judíos y aquellos que son comunicadores, no caer en esa extorsión. Porque esa extorsión deshumaniza a los palestinos porque los pone como los nazis, da impunidad a Israel porque los pone como las víctimas y encarnación y defensa de 2.000 años de persecución y genera antisemitismo. Los tres problemas que vemos en simultáneo surgen por esta perversión de decir que el Estado de Israel es judío. No es judío, es otra cosa. Es un Estado occidental y cristiano en su concepción, colonial, suprematista, que señala y actúa como que los palestinos son menos personas que ellos. Es como un escudo, ¿no? Es un escudo. Esa victimización es un escudo. Yo puedo hacer lo que me crea que tengo que hacer sin importar lo que piense el mundo y lo que diga la ética, la moral de que nos gobiernos debiera gobernarnos como seres humanos, un humanismo, porque me tengo que defender, me victimizo. No actúo como un Estado frente a otro Estado, porque además en este caso no son dos fuerzas equivalentes, sino actúo en defensa del colectivo religioso, comunitario. Vos estuviste en Israel, perdón, ¿querías agregar algo? Sí, quería desarrollar algo que tal vez es un poco largo. A ver, no pasa nada, acá tenemos tiempo. Porque lo que se suele señalar, digamos, desde la comunidad judía que defiende a Israel y desde Israel es que a Israel se le exige mucho. Hay matanzas en todos lados, hubo más muertos en Siria, hubo matanzas en todos lados, y a Israel se le pone el foco y ese foco tiene que ver con el antisemitismo, digamos, que existe en el mundo. A ver, y es paradójico porque a su vez los antisemitas dicen, los verdaderos antisemitas dicen que al holocausto hubo otros holocaustos, otros genocidos, al holocausto se le da mucha preponderancia porque los judíos mueven los hilos económicos y del poder, esas dos teorías que podrían ser conspirativas, para mí el término no califica, pero supongo, para emparentar. Ahora, cuando nosotros, el holocausto tuvo la centralidad que tuvo, no por los judíos, tuvo la centralidad que tuvo porque la nación que era el ápice de la cultura, de la ilustración europea, del conocimiento, de la música, de las artes, que había dado a Beethoven, a Bach, a Mozart, a Freud, a Marx, a Hegel, a Kant, a Nietzsche, a Epinosa, había dado, era el ápice de la cultura, tecnológica también, de la química, además, usó todo ese conocimiento y todo ese poderío, no para hacernos mejores, no para liberarnos, sino para masacrar a un pueblo. Puso en crisis, fue, digamos, si no se había terminado de destruir en la Primera Guerra Mundial, el fin de la ilustración, la idea de que nosotros, que la razón y el conocimiento nos iban a ser mejores como seres humanos. Por eso tiene centralidad el holocausto para la cultura occidental judeocristiana, no por los judíos, sino por lo que hicieron los alemanes que encarnaban esa civilización. En Israel, y la centralidad de Israel no tiene que ver con el antisemitismo, tiene que ver con que un pueblo que sufrió el holocausto, la Shoah, la masacre, casi la extinción de su pueblo, hoy está llevando un genocidio contra otro pueblo a menos de 100 años de la liberación de los campos. Eso, a los seres humanos, nos genera una desayuncia. Si antes se ponía en cuestión la ilustración, esto pone en cuestión la humanidad misma. ¿Qué podemos esperar del ser humano si un pueblo que hace menos de 100 años sufrió el genocidio en carne propia, está generando un genocidio? Por eso tiene centralidad. Además, porque somos una cultura judeocristiana y los judíos es central en nuestra tradición. Pero lo central tiene que ver con eso, porque cuestiona nuestra humanidad. O sea, porque esperamos que el pueblo que sufrió... Esperamos más del ser humano. Más del ser humano, pero de un pueblo que, digamos, en su memoria está de haber sufrido de las peores atrocidades de la historia del ser humano, junto a otros pueblos, también podemos mencionar aquí en América Latina, los pueblos originarios, sufrieron genocidios y no son comparables. Genocidio en medio es una causa más armenia, porque lo hicieron los turcos, orientales, salvajes, no son de la cultura, digamos, esto lo hicieron los alemanes. Bien, y esperamos que tengan una vara moral humanitaria, ética, superior a cualquier otro pueblo, eso es lo que estás planteando. ¿Debieran tenerlo frente a un, digamos, lo que está sucediendo en...? Yo no lo pienso por deber, yo lo que creo que lo que sucede es que es descorazonador y nos genera preguntas sobre nuestra humanidad toda, sobre la posibilidad de aprender como humanidad de las atrocidades y demás, que un pueblo asignado por dos mil años de persecución, persecuciones terribles, no solo en Alemania, en Rusia, en Polonia, en Francia, en Austria, en todos lados, y que finalmente fue casi exterminado, masacrado en la Segunda Guerra Mundial. Menos de 100 años después, o sea, mis abuelos, yo hablé con mis abuelos que escaparon de Europa. Hay gente de mi edad que son generales en el ejército israelí, que son descendientes directos de... Bueno, la centralidad que tiene es que genera preguntas sobre la sensibilidad misma del ser humano y la capacidad de aprendizaje. Bien. Es una cuestión cultural, supongo también, digamos, lo que... Me imagino que cuando uno piensa lo que está sucediendo, yo no sé si tendrá cierta aceptación o cierta legitimidad lo que hace el propio Estado de Israel en Gaza hoy en día, no sé si tiene cierta aceptación o legitimidad dentro del pueblo israelí. Por ahí vos nos podés dar una idea, lo tiene. Y a eso iba, me imagino que podía tenerlo, porque también cuando leo tu texto me sorprendió a mí algo que planteás del servicio militar como un rito de pasaje al altés, decís, ¿no? Como terminar de convertirse en ciudadano israelí, adulto, ¿no? ¿Cómo es eso? Lo cual es muy particular, porque en Argentina ya hace tiempo que el servicio militar no existe, e incluso cuando existía tampoco era el rito de pasaje al altés. No, en absoluto, era la colimba, correr, limpiar barreras, eso no significaba nada más que arruinarte un año de tu vida, digamos, ¿no? Y mucho presupuesto para los milicos. Pero, digamos, en Israel es otra cosa. En Israel es otra cosa, es un proceso de formación y educación que dura tres años, es fuerte. Después están todos los años las reservas, que a vos te llaman y volvés a servir con esa gente. Yo toda la gente que conozco, tengo amigos, conocidos en Israel. Las conversaciones de bares, hola, ¿cómo estás? Este es José, ah, sí, ¿dónde serviste? No es el que secundaria fuiste. Claro. Es constitutivo. Muchas de las parejas y las familias se conocen en el ejército, los amigos de toda tu vida. Y además, literalmente, viven con sus padres hasta los 18 años, después viven en el regimiento, y después no vuelven a la casa de sus padres. Claro. Ahora no sé, porque está muy caro viven y re, no sé si pueden alquilar siquiera, digamos, ¿no? Bien. Pero, digamos, perdón, esta contradicción, yo lo voy a nombrar de esta manera, como una contradicción entre una esencia humanista de la comunidad, del colectivo judío, y esta, digamos, militarización de la vida, esta cultura castrense, ahí es donde, ¿no? Por ahí se condensa, me parecía que, y vos lo planteás de esa manera, como condensan ese rito, algo que pareciera ser una contradicción entre un pueblo que uno esperaría, esto lo digo yo, pero interpretando lo que me decís vos, uno esperaría como que sea un faro de la paz, digamos, en el mundo, por haber sido víctima justamente de los peores conflictos bélicos de la historia. Y tiene esos ritos, esas escenas, digamos, que hacen que sea tan castrece, tan militarizada la vida, la mente, ¿no? Quizá de un israelí. ¿Me equivoco? No, 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 es exactamente así. Lo que sucede es que lo que vemos, las reacciones que vemos de la comunidad judía en Argentina en particular y en otras regiones también, tiene que ver con que el Estado israelí es muy consciente, digamos, en realidad, de la transfiguración que hace el judaísmo al israelismo. No solamente se hacen, no solamente que los israelíes hacen el servicio militar y sufren este proceso de transformación, no, ellos ya viven en esa cultura, digamos, sino que los judíos que están en la diáspora tienen viajes, marcha por la vida, bría, que tienen una estructura muy similar, marcha por la vida es para menores que están en edad secundaria y brías es para menores de 25, pero ya mayoría de edad, que hacen un viaje, marcha por la vida es iniciar los viajes en los campos de concentración, marchar por la vida hacia Israel y terminan vestidos de militares en un regimiento del ejército. Es decir, es la muerte la metáfora, es pasar de los campos de concentración a recuperar la vida en Israel en una estructura militarista. Y lo que sucede es que esa transfiguración es muy efectiva, lo decía mi abuelo, yo cuando discutía con mi abuelo, cuando mi abuelo estaba vivo decía, agachamos la cabeza durante dos mil años, ahora que tenemos las armas no la vamos a agachar. Es el pasaje, es pensar en el judío encorvado por el estudio, agazapado contra la opresión, conversador, neurótico, etc. Y de repente transformarlo en un pusilánime, una víctima que no se supo defender y transformarlo en un israelí empoderado en armas, digamos, que es tan poderoso y tan alfa y tan colonial que tiene el poder de masacrar a un pueblo. Es una transformación perversa. De hecho, decís que el israelismo es la tumba del judaísmo, ¿no? Creo que condensa un poco fuerte la frase, pero condensa un poco esto que está diciendo, o cómo lo puede llevar a la tumba, o convertirlo en algo que no debiera ser o que no es. No lo digo yo solamente, yo no estoy diciendo nada que no se haya dicho. El otro día me presentaron como filósofo, no, yo soy licenciado en filosofía, yo estoy introduciendo conceptos que no hayan existido, digamos. Leibovich fue un religioso, filósofo judío, israelí, sionista, que fue conocido como la conciencia de Israel en su momento. Cuando se ocuparon los territorios, es decir, cuando Israel pasó de un proceso de generación de Estado a partir de una limpieza étnica, pero dentro de una mayoría democrática, a ser un Estado colonial hecho y derecho, ocupando así Jordania, Gaza y los alturas del Golán, Leibovich dijo, o nos vamos, ahora mismo de estos territorios, o el alma de la sociedad israelí se va a pudrir. Porque no hay forma de ser un Estado colonial y no ser suprematista. Porque tenés que considerar que los otros son menos que vos para justificar que vos estés ahí. Es la degradación última. Y él dice, agrega, y es el fin del sionismo. Del sionismo que él profesaba, ¿no? Que era un sionismo humanista, de liberación nacional, pero que permitiese, por supuesto, la vida digna de los palestinos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es indudable que el Estado de Israel puede decirse judío, puede... Pero las cosas que hace es propia de un Estado que no encarna los valores judíos. No hace falta decir que yo no voté, no voto en las elecciones, y muchos judíos que ni siquiera tienen pasaporte israelí como yo, tampoco votan y se arrogan la defensa de los judíos internacionalmente. Es una lucha contra un leviatán muy, muy complejo, pero creo que, digamos, es tan burro lo que está haciendo... Es tan burro y tan siniestro, digamos, las operaciones que está haciendo el Estado de Israel para sostener esta idea de sionismo y judaísmo, de la analogía de antisemitismo y antisionismo, que, bueno, es el rey desnudo, ¿no? En algún momento vamos a ver al rey desnudo todos. Bien. Ariel, por último, vos estuviste varias veces en Israel, volviste, digamos, allí, supongo que tenés amigos, gente, familia, y también estuviste en los territorios palestinos, entiendo que no en Gaza, pero sí en la región de Cisjordania. Y la verdad que yo leyendo tu texto, escuchándote también ahora, lo que veo es sinceridad, y además de valentía, te lo dije antes de la entrevista, me parece que había que tener cojones de ir a España, huevos, para desde tu lugar escribir lo que escribiste. ¿Qué viste cuando estuviste en los últimos años en Cisjordania, Israel? Apelo a esa sinceridad, porque muchas veces por ahí estamos mediados por una pantalla. ¿Vos qué viste? ¿Cómo definirías? ¿Qué es lo que percibiste ahí que te parece que estaría bueno contarle a quien nos esté escuchando? Cisjordania es una región organizada militarmente por el Estado de Israel. Está dividida en regiones A, B y C, donde en todas Israel se arroga el derecho militar, el control militar de las regiones, pero cambia el tipo de administración política y policial, depende de la cuestión. Eso hace que la región esté dividida, digamos, por checkpoints. Checkpoints es, están en todos lados, regulan el tránsito y el libre movimiento, el vínculo social entre las familias, economía, digamos. Hay rutas, es un apartheid hecho y derecho, digamos, porque hay rutas para los colonos judíos, hay instalaciones que solamente pueden usar la población judía, que obviamente están muy bien mantenidos, y lo otro, bien, gracias. Hay encarcelamiento, o sea, la población de Cisjordania, un altísimo porcentaje de los varones pasaron por las cárceles israelíes, porque por tirar una piedra puedes ir seis meses a la cárcel, por sospechoso de tirar una piedra también, digamos, por formar parte de una organización de resistencia, ni hablar, y muchos etcétera. Hay, de hecho, más de mil niños menores de edad que son encarcelados en cárceles israelíes por año, digamos, en Cisjordania. Porque, bueno, si vos ves que hay demoliciones de caza continuamente, digamos, para que haya 700.000 colonos judíos israelíes en Cisjordania, tienen que demoler. Como a Israel se arroga el derecho a decir quién puede construir o no, digamos, los palestinos hacen construcciones, inevitablemente, porque es imposible para ellos conseguir, se construyen cantres y cantres de colonos, pero a los palestinos no le dan derecho de construcción. Con esa excusa, Israel demuele casas, viviendas de gente. Lo que nos falta realmente que nos llegue son los relatos de vida. La vida es bastante difícil de ser vivida en los territorios. Realmente es muy difícil de ser vivida, es muy difícil entender que los palestinos no solamente no tienen futuro como nación, como Estado, sino que Israel les impide la vida individual y personal de las personas. Entonces, y después están los asesinatos selectivos, los muertos en manifestaciones, se usan municiones vivas cuando tienen que reprimir manifestaciones muchas veces, cuando hay entifadas, digamos, levantamientos populares, Israel ha matado palestinos en corte de ruta pacíficos dentro de la frontera de Israel. Es terrible. Y lo que te dicen los palestinos de Cisjordania es cuando vos le decís, che, qué onda, jama, qué onda, lo que pasa, dicen un... Yo no me animo a criticar lo que hacen los palestinos de Gaza, porque esto es Disneylandia al lado de eso. Claro. Estar en Gaza es estar en una cárcel a cielo abierto, esto se dijo muchas veces, pero hay que agregar donde no se respetan los derechos humanos y que cada tanto los carceleros se arrogan el derecho de tirar bombas sobre las celdas. Digamos, es una situación... Hoy día estamos viendo un genocidio, de hecho, Wikileaks acaba de filtrar, creo que ayer, un documento del ejército israelí para los que conocemos ya era evidente que eso estaba pasando, que anuncia que lo que está pasando en Gaza es una limpieza étnica, que lo que pretenden es que la población gazatí cruce la frontera egipcia y se instale en Egipto y reocupar la franja de Gaza sin población palestina. Pero es imposible, son dos millones de personas, digamos, ¿no? Es como que solo es posible, digamos, con lo que está sucediendo, una masacre, y de hecho, incluso aunque masacres a un millón setecientos mil personas, van a haber trescientos mil personas que van a estar ahí. Mirá, yo, por Egipto y por las relaciones internacionales, no tengo ningún apego. Sí, claro. Yo no descarto la posibilidad de que, por relaciones de fuerza, presiones de Estados Unidos, etcétera, etcétera, en el desierto del Sinaí, se arme una Gaza VIP y Israel limpie Gaza. Ese es su objetivo, lo dijeron explícitamente. Nosotros financiamos la construcción de una Gaza BIS en el desierto del Sinaí y chau. Y después vuelven. Cuando limpien... No, vuelven. Nunca fue la misma excusa que se utilizó en la guerra de independencia, la NACO, la tragedia palestina, cuando, si ves los archivos de, digamos, de militares, de las organizaciones que después conforman el ejército israelí cuando se declara el Estado, pero fueron los que dieron la batalla por la independencia de Israel. Cuando ves esos documentos, ves que cometían actos de desplazamiento, actos de terror para que la población salga huyendo, etcétera, etcétera. Y después nadie vuelve, ¿no? Es una limpieza étnica hecha y derecha. Bueno. Ariel, te agradecemos por aclararnos y también conocer un poco esta visión que conocimos a partir del texto de Jacobín que, insisto, me parece interesante y recomendamos que quien le interese se acerque a leerla. Se tome unos minutos. Si se tomaron también unos minutos para escuchar esta conversación, esta charla, los invitamos a que se suscriban y que también comenten este video, den su opinión y lo compartan a quien crea que puede llegar también a interesarle. Que, nada, también abrir el debate, obviamente no, acá no íbamos a encontrar soluciones a la cuestión ni tampoco dar la verdad revelada, pero es una mirada que está buena la de Ariel y le puede servir a mucha gente. Yo creo que la tarea es sensiblemente acercarse a aquellos, aquellas que todavía defienden al Estado de Israel ciegamente y hablar con tranquilidad. Porque efectivamente el secuestro de la identidad judía por el Estado de Israel hace un efecto de Estocolmo. Y realmente yo conozco gente muy sensible, muy buena gente que tiene muchísimas dificultades de condenar al Estado de Israel. Para mí es como el agua contra la piedra. Insistencia, paciencia y más insistencia y más paciencia con el trabajo. Ninguna paciencia con el Estado de Israel que está cometiendo un genocidio en Gaza. Muy bien. Gracias por la paciencia al explicarnos todo esto. Gracias, Ariel. Por favor, gracias a ustedes.